¿Vieron lo que pasó en el colegio Santa María de los hermanos maristas? Un chico fue castigado en la escuela en nuestro país. Atención. Juan Manuel, un pequeño que asiste al colegio Santa María. Apercibió, fue apercibido. Por la escuela. Por una actitud indebida durante la clase de idioma español. ¿Por qué razón el niño fue apercibido? ¿Por qué? ¿Por qué? Según la nota, lo único que hacía en su clase de idioma español... Era lo que... ¿Quieren que lea? ¿Leo la nota? Sí. ¿La nota completa? Estimada familia de Juan Manuel. ¿Qué? Por la presente, notificamos que Juan Manuel ha sido observado... por constatarse una actitud indebida durante la clase de idioma español. En concreto, Juan Manuel recibió varios llamados de atención por parte de la docente... Por encontrarse durante la clase de idioma español, repetimos, golpeando el banco... ¿Cómo? Y cantando canciones de la hinchada de Peñarol, completamente inaceptable para el ámbito de clase. ¿Qué? Reflexión en familia, que le permita tomar conciencia de la necesidad de cerrar este ciclo... de la mejor manera posible, adaptando una actitud positiva y pertinente. Sin más, saluda atentamente la coordinadora de tercer año. Crucíficame, que me gane la cruz y los trabos. Crucíficame entre dos ladrones que me roben el taparrabos. Crucíficame... El pibe... ...estaba en clase de idioma español y no paraba. Pará, 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 sacá de una foto, se va a parar el parque con el culo roto. Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel, estás en clase de... Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel, es clase de idioma español. Juan Manuel, por favor, es idioma español, todo el día sí estuvo en clase, Juan Manuel, hay que ser hincha de Peñarol. La profe de español, es un bombón y no usa pantalón. ¡Qué lindo ser de Peñarol, la puta más! ¡Pepa! Juan Manuel fue apercibido porque se pasó golpeando el banco y cantando canciones de la hinchada de Peñarol en plena clase de idioma español. Y de eso vamos a hablar a partir de este momento, en Malos Pensamientos. El día después que tu equipo sale campeón, en tu trabajo, en el liceo, en facultad o donde sea. Historias del día después, a partir de este momento, en Malos Pensamientos. Está despedido. Por ejemplo, ayer estoy haciendo un arreglo en casa. Atención. Estoy haciendo un arreglo en casa. Vino uno de los empleados a trabajar. Y yo le abro la puerta y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento, me dice ayer. Se saca la campera y tiene un buzo amarillo y debajo un buzo negro. Digo, te viniste con los colores acordes al día, ¿no? Y se saca el buzo amarillo y tiene la camiseta de Peñarol. No, lo echaron, lo echaron, lo echaron, lo echaron. Bolonquis, ¿qué hiciste o hicieron el día después de ganar el campeonato? Válido para hinchas de Nacional. Peñarol, Wanderers, Defensor. Si es Progreso Central, ¿quién va a ganar? River. El día después de ganar un campeonato. En clase, en el trabajo o donde sea. ¿Sos de andar con la camiseta para todos lados? ¿Sos de ponerla? ¿Qué haces? ¿Se armó lío en el laburo? ¿Se armó lío en clase? Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Leonel, soy Peti. ¿Qué haces, Leonel? Acá, he llegado a trabajar, descansando. ¿Estabas enterado, Leonel, de lo que le había pasado a este pibe? No, no, te estaba escuchando y me enteré ahora. Viste, pobre, 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 en el Colegio Santa María. Vamos a llamar al Colegio Santa María y le ponemos la hinchada de pengarón. Leonel. Sí. Historias del día después. Sí, yo te digo, cuando perdió Naciosincha Nacional, a muerte, a muerte. ¿Sos hincha nacional? Sí, y vos sabés que el día que perdió Nacional 5 a 0, dos días sin trabajar tuve lunes y martes, me vinieron a buscar y no podía ir, Peti. No podía levantarme. ¿En serio no fuiste a trabajar después del 5 a 0? ¿Por qué? Te juro, Peti, el lunes me levanté muerto, el martes, peor, no podía, me tuvieron que venir a buscar porque no podía, Peti, pero yo pensé. Pero vos no jugaste, jugabas vos, ¿no? Sí, es como si hubiese jugado 10 clásicos más o menos. Pero yo no puedo creer. Así te digo. ¿Lo fuiste a ver el partido? No, en casa lo miré y repetí a los goles y yo pensaba que era la repetición, te juro, y era uno atrás del otro, casi me muero, Peti. Leonel, ¿no fuiste a trabajar después del 5 a 0? No, dos días, y tengo otra para contarte. Dale. Que me arrepentí toda la vida de lo que hice. A ver, uy, qué feo cuando... Sí, hasta ahora me lo arrepiento. No, no, es nada. El día que Peñarol perdió la final del Libertadores, ¿te acordás? Sí. Cinco, seis locos de mi pueblo acá, agarramos banderas, todos salimos alrededor de la plaza porque vivimos en un pueblito, San Antonio, y vos sabés, Peti, que dimos una vuelta, terminado el partido de la final, gritando por Nacional alrededor de la plaza del pueblo acá. Pero ¿con qué necesidad? Al pedo, Peti, hasta ahora me arrepiento. Fue una satisfacción grandísima que me curé la del 5 a 0, te digo la verdad. Pero horrible, Leonel, lo de... ¿cómo vas a salir? A ver, Nacional no salió campeón, no jugaba siquiera. No, no, sí estaba, lo escuché, agarré las banderas, nos juntamos cinco o seis, salimos alrededor del pueblo acá, caminando, toda la hinchada de Peñarol en la plaza, en la calle, en todos lados, y dando vueltas alrededor de la plaza. Fue lo que me arrepentí, hasta ahora. ¿Y por qué te arrepentiste? ¿Te fueron a buscar? No, es que si vieron a buscarme, peor hubiese sido. Menos mal que la gente me conocía, nos conocíamos todos, no pasó nada. Si llegas en otro lado, a Peti, nos matan. Obvio. Pero la gocé. Peti, el día después compré heladera, freezer, lavarropa y Smart TV, todo gratis. ¿Cómo? Carlos. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien, ¿quién sos? Clau. ¿Cómo? Clau. Clau de Claudia. Con él. Pero, Claudia, me imagino que con esta voz dulce que tenés, a ver, el fútbol no te convierte en una fanática. Soy re fan. Contanos, Claudia, el día después. Bueno, mi historia es media particular. El clásico fue el domingo. Sí, este clásico. Atención. Sí. Sí. Yo trabajo y mi patrón lo veía hoy, después del clásico, ¿no? Sí, a tu patrón lo veías hoy, hoy martes. Exacto. Bien. Entonces, llego primero que él yo. Sí. Y cuando él llega, me dice, buen día, buen día. Y yo le digo, buen día, ¿cómo estás? Y él me dice, bien, ¿y vos? Yo como Peñarol. Oh. ¿Cómo? Vos sos hinchada de Peñarol. Sí. Exacto. Sí. ¿Y tu jefe es hincha nacional? Mi jefe, nada más y nada menos, es el papá de su nino. ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. El papá de su nino. Correcto. Papá de Mati que los clavó, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero... No alcanzó. Hizo un buen gol, pero no, no alcanzó. No alcanzó. Y vos le dijiste como Peñarol. Como Peñarol. Como Peñarol, fantástica. La cara que me puso era como lapidaria. Y si llega a estar escuchándome, el jueves no se sienta. ¿Cómo? ¿Claudia te respondió? No. Me dijo, mejor ni hablemos. Ah, bueno. Esto sí es ser guapa, ¿eh? Claudia, ¿terminaste de trabajar? Sí, por supuesto. ¿No te llegó ningún telegrama? No, ningún WhatsApp. Aparte, el mismo domingo que subí a Estados al WhatsApp, él fue el primero en verlo. ¿Qué Estado subiste? Campeón en dos colores. Ay, ay, ay. Vete, a mí la noche que salimos campeones estuve hasta las tres de la mañana escuchando canciones de Peñarol. Terminó la policía en mi casa. Me hicieron la denuncia. Algún bolso arrepentido. ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Alejandro, ¿cómo andás, Petinati? ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Pero, contento. Contentazo con el triunfo. ¿Pero qué triunfo? Si ayer no jugó nadie. Ah, perdón, perdón. Es el del triunfo del domingo. Estoy medio... Ah, pero, pero... Estoy nervioso, estoy nervioso. No, está bien, está bien. Perdón, me dijiste tu nombre. Sí, Alejandro. Alejandro, no lo había notado porque me pongo nervioso. Alejandro, contanos. Te cuento. Estás contento con el triunfo del domingo. Todavía, todavía. Contame alguna historia del día después. Te cuento. El día después del quinquenio. De Peñarol. Llego a la fábrica donde trabajaba. El hijo de mi patrón fanático de Nacional. Yo estaba vestido de Peñarol. Ah, ¿fuiste vestido de Peñarol? Completamente. ¿Al trabajo? Pero creo que sos jugador de fútbol. ¿Qué sos? Más morena. ¿Por qué vas vestido de futbolista al trabajo? Era la indumentaria que tenía después del festejo. Tenés razón. La que más tenías a mano. Llego y el hombre me dice, te tenés que cambiar, ¿sabías? Sí, por supuesto. Voy, me cambio. Sí. Entro a trabajar. Miro para el medio de la fábrica. Un fueguito prendido. Y toda mi indumentaria de Peñarol sobre el fuego quemándose. El hijo del patrón había puesto a hacer un asado con mi ropa. No, no, no. Estamos hablando de... Camiseta. Camiseta. Atención. ¿No? Pantalón. Ah, el pantalón, pantalón largo. Pantalón largo. ¿De Peñarol? De Peñarol. ¿Qué más? Y una camperita. ¿Y la camperita con el escudo? Con el escudo. Ah, pero el tipo está loco. ¿Cómo te va a prender fuego tu ropa? Más allá de los colores. Alejandro, ¿qué hiciste? Todavía lo estoy buscando, Pelinachi. Ah, no volvió. Pará. ¿Cómo sabés que era tu ropa? ¿Te diste cuenta en el momento? Y sí, era la única ropa... La única ropa que tenía para volver en el ómnibus para atrás. ¡Hala, pum! Claro, el tipo fue de camperita, de joguineta negra, con el escudo aurinegro y la camiseta. Y el hijo del patrón te la prendió fuego. ¿Qué te dijo el patrón? El patrón me dijo, no te preocupes, te vamos a devolver la ropa. ¿Cómo? ¿Cómo que te vamos a devolver quemada? ¿No trataste de recuperarla? No, y al tiempo, al tiempo me compraron, me compraron toda una indumentaria nueva. Bien, bien, bien. ¿Podías saber? ¿Cómo? Es mi amigo ahora, es mi amigo. Es un bolso más, pero es mi amigo. Y ahora es tu amigo. Pero nunca más le dejás la ropa cerca. Hola, Peti, mi yerno estaba trabajando en el estadio de un cuadro grande y se fue con la campera de los colores del cuadro contrario. Imagínate que lo echaron en el mismo momento y se quedó sin trabajo. Ah, bueno, trabajaba en uno de los dos, de las dos canchas. El hijo de mi señora tiene 17 años y es bolso. Y está todo el día coreando la hinchada en el baño, en el cuarto, en todo lado. Tremendo dolobu, dice el flaco. ¿Qué situación es esa, no? Cuando tu marido o tu esposa tiene un hijo que es del otro cuadro, ¿qué hacemos? Hola, Peti, después del 5 a 0 me tatué en el pecho Peñarol. ¿Cómo? A lo largo del pecho. Casi me echan del trabajo porque manché toda la camisa del laburo. Y desde este domingo que salimos bicampeones, no me saqué la camiseta todavía. ¡Hala, pucha! Pará, estamos amables. ¡Qué asco! ¿Cuándo se jugó el clásico? ¿El domingo? Sí. Sí. ¿Domingo de tarde? ¿Ya van dos días? ¿Y no se sacó la camiseta? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién es? Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va? Bien, bien, vos, Peti. Bien. ¿Te enfermás vos después de los clásicos? No, no me enfermo. La paso tranquilo. Disfruto. Cuando ganamos, ¿no? Como el domingo. ¿El domingo? El domingo. De atrás. Dijera a Franchela, a tomarla. ¿Qué le pasó? Bueno. Diego. Viste que banco todo, ¿no, Diego? Bien, bien ahí, bien ahí. Gracias, Diego. Como tiene que ser. Como corresponde. Diego, ¿viste a este pibe que en la clase de idioma español lo único que hacía era golpear el banco y cantar canciones de Peñarol? Lo amonestaron. Hubiese hecho. Hubiese hecho exactamente lo mismo. ¿Estarías orgulloso si fuera tu hijo? No, no estaría orgulloso. Tendríamos una charla, pero interiormente sí estaría orgulloso. Claro, claro. Claro, claro. Diego, contanos historias del día después. Bueno, día después. Día después, no, minutos después. ¿Qué pasó? De clasificar en la semifinal de la Libertadora de 2011. Sí. Teníamos un vecino muy fanático de Nacional. Sí. Que nos gritaba los goles contrarios en todos los partidos. Qué feo es eso. A mí no me gusta eso. Y en represaria tuvimos un ataque de bombardeo con unas megabombas en el patio de la casa. ¿Cómo? No entiendo. Claro. Después que terminó, clasificó Peñarol y la manera de festejar de nosotros fue bombardearle el patio de la casa. No, pero ¿con qué? Con megabombas. ¿Megabombas? Sí. ¿Y qué hizo el tipo, el vecino? No sé si se enteró o no se enteró porque nosotros así como tirábamos nos fuimos a festejo. A dieciocho. ¿A dieciocho? ¡Hala puya! Hola, Peti. No sé si será por el martes 13, pero en mi trabajo no tenemos luz. Peti, a mi abuelo, porque baboseó en el trabajo, le rompieron un póster que había llevado de estudiante de La Plata, de Argentina. Le pegó una piña y lo tiró contra una chimenea hirviendo, al que le rompió el póster. No lo rajaron de asco. Peti, hoy es mi cumplemalos. Tenemos cumplemalos luego de la pausa, ¿eh? Ya viene. Cumplemalos al 101-7. Desde todo el país, cumplemalos y tu fecha de nacimiento completa. Hola. Hola, Peti. ¿Qué haces? Buenas tardes. ¿Quién sos? El Cáscara. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Cáscara? ¿Todo bien? Bien. ¿Vio a este niño que no lo suspendieron ni lo echaron del colegio? Pero sí le hicieron un apercibimiento. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Cuando uno lleva la pasión adentro, es lo que tiene. O la inconsciencia, ¿no? Sí. Hay lugares para medirse un poco. Bien. Cáscara, contanos. Perdón que te corte. Primero que nada. Sí. Necesito un favor. Bueno. ¿Nosotros no estamos para hacer labores? No. Pero bueno, escuchamos. ¿Cuánto hay? En realidad lo que preciso es que le mandes un saludo al pibe, que es mi suegro. Que tiene, cumplió el 6 de este mes, cumplió 86 años. Y te escucha todos los días. Y en este momento me está mirando, él está sentado al lado de la radio y no deja un día que pase para escucharte. Vamos todavía. Bueno, le mandamos un saludo al pibe, que tiene 86 años, de parte del alcahuete de su yerno. Gracias, pibe. Ahí gritó, se le escapó la dentadura. Mamadera. No, no, no. Esa fue mi señora, la hija del pibe. Pibe, va. Cáscara, contanos. Mirá, soy militar retirado. Uy. Lo que debe pasar, ¿no? Los días postclásico. Mal. Claro, porque uno tiene que comportarse con corrección, pero si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, ¿no? Claro, no, no, por supuesto. Estamos totalmente de acuerdo. Cuéntenos. Eh, ¿te acordás del quinqueño? No. ¿Qué es eso? No, si no tengo mala memoria, no importa, escúchame. Sí. Día después del quinqueño, llegué a mi unidad de trabajo completamente vestido con la indumentaria Piñarol. ¿Después del quinqueño? Exactamente. ¿Al día después? Al día después. Ah, llegué, todo con la indumentaria Piñarol, pantalón, remera, gorrito, todo. Sí. Sí, me comí siete días en cana porque mi jefe directo era hincha baboso de Nacional y me mandó concurrir con indumentaria no apropiada para la unidad y me comí siete días en cana. Siete días en cana por haber ido con la indumentaria aurinegra después del quinqueño. Sí, y después hace poco, hace poco, yo me refiré a hace cuestión de un año casi. Sí. Hace poco mi jefe directo era, es hincha de Defensor. Sí. Hace cuestión de unos campeonatos atrás nosotros le ganamos, como pasó ahora, le ganamos la hora. Sí. A Defensor. Sí. Y yo tenía que llegar siempre antes que mi jefe para abrir el lugar de trabajo. Bien. Yo abría todo, prendía todo. Sí. Y no tuve otra ocurrencia. Atención. ¿Qué? Que colgarle en la cartelera del despacho de mi jefe. No. La remena de Peñarol. Él llega. Él llega, yo abajo en mi escritorio, yo estaba en la recepción. Sí. Estaba en su despacho arriba. Buen día, buen día, señor. Buen día, buen día, buen día, sí. Subió. No dijo ni a, como a la hora. Sí. Me dice, ¿podés subir un poquito? Sí, señor. Subó la escalera, llegó al despacho, me dice, toma, esto es tuyo. Se ve que te olvidaste, se ve que te olvidaste de esto noche acá, me dice. Y me dio una bolsita negra. Atención. Una bolsa de basura. Sí, una bolsa de basura negra. Y yo abrí muy inocente la bolsa de basura. Porque no sabía que llevaba. Porque no sabía que era. ¿Qué es la trama? Sí. Me picó la camiseta de Peñarol en tirita. Bueno, es como, es que te olvidaste anoche, güey. No, 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 no. ¿Qué? ¿Te tijereteó, te tijereteó la camiseta? Sí, por supuesto. ¿Y qué le dijiste? Nada. Muchas gracias, jefe. Me dijo que me fui, ¿qué le iba a decir? La gente está loca, ¿eh? Tuele. Lo que siento, es puro sentimiento y me siento contento. Oh, es malos pensamientos. Yo ya no me caliento. Nos vamos a la pausa. Si todo es un lamento, eso es lo que siento. Mano ya al 101-9. Mano martes al 101-9. Mano martes al 101-9. Al 2-400-8-2-3-5, seguí la frase. Y la frase es... De mi primer pareja me acuerdo... De mi primera pareja me acuerdo... Azul.